3. Enrique Alfaro buscaría sumar todo su capital político, estructura y por ende los votos que eran de MC a la alianza del PRD. Ya hemos hablado que el disque fenómeno político Xochitl Galvez nada más nunca lo fue y como ya no avanzó necesita de toda la ayuda posible, tanto para ganar la interna así como para meter la mayor cantidad de diputados y senadores al Congreso, porque lo de ganar la presidencia del 2024 sin duda alguna no es opción, aún sumando un MC y sus 5 puntos. Y muestra de la ayuda que le están dando a la senadora Xochitl Galvez son la declinación de Santiago Krill, la presión hacia Beatriz Paredes por parte de Don Claudio y su pandilla para que decline en favor de Xochitl Galvez, así como esta ruptura de Enrique Alfaro con MC para que se sumen a ella y nazca el famoso Mac Preanredé. Ya que no hay que olvidar que Jalisco tiene el tercer padrón electoral más grande de México con 6.5 millones de votantes contra 4.5 millones de Nuevo León, estado con el que por cierto el PAN está hiper peleado con ellos y no hay posibilidad aparente de reconciliación. Y al PRI, en palabras del grupo de Dante Delgado, no lo quieren ni en pintura. Es por eso que a Enrique Alfaro le interesa en demasía que el Frente Amplio por México arrope y apoye la estructura política y aliados que tiene en Jalisco, para que de esta manera puedan chantajear a Dante Delgado seda y se unan al Frente Amplio, sin que haya división. Porque la división no le conviene al grupo de Dante Delgado, ya que Jalisco representa aproximadamente como el 65% de los votos de MC a nivel nacional. Y en honor a la verdad, Dante Delgado no es que esté cerrado a una posible alianza con la coalición. A lo que sí está cerrado es a aliarse con el PRI. Entonces, ¿qué va a hacer el Dante Delgado? Yo llegué a tres conclusiones. Uno, cederle la dirigencia nacional a Enrique Alfaro, que tiene la mayor cantidad de los votos de MC. Pero el problema es que sí está de acuerdo con el nacimiento del Mac Preanredé. Dos, cerrar filas, dejar ir a Enrique Alfaro con su estructura y votos de Jalisco para tomarle la palabra a Marco Cortés y formar el MacPanredé sin el PRI. Aprovechando que Alito Moreno no tarda en traicionar al PAN y PRD, ahora que vio que Beatriz Paredes, sin hacer nada o mucho, está dándole la batalla a Xochitl Galvez, para que de esta manera pueda competir ya sea para la presidencia del 2024 o bien para la Ciudad de México. Y tercera conclusión. Con estos cuatro partidos ahora sometidos a una presión provocada por una Xochitl Galvez que no les funcionó, una Beatriz Paredes, que no gana nada, pero ¡ah! como da la batalla. Un PRD que tiene 400.000 firmas que podrían definir a la candidatura del Frente Amplio por México. Ojo, este dato no es menor, el PRD tiene ese poder. Y a un MC que está a nada de perder más de la mitad de su militancia, si es que no soluciona las cosas con Enrique Alfaro. Bueno, como dice el dicho, siempre la realidad supera la fantasía. Y a esta novela le faltan aún muchos capítulos por escribir.